Ahora ya, ahora sí. Por fin. Voilá, voilá. Todos ven entonces por fin la pantalla completa y los rayos cósmicos y la sublima utilidad de la ciencia inútil. Bueno, el rayo cósmico todavía no se ve. Pero ves la sublima utilidad de la ciencia inútil. Es así. Ok, perfecto. Ok, hoy les voy a hacer una charla light, porque me dijeron que ayer justo les dio un montón de fórmulas y nadie veía para el pizarrón, sino veían para el techo y cosas de esas. Entonces me pidieron que tuviera clemencia en términos de ecuaciones, más o menos la clemencia. No voy a ser tan clemente, pero voy a tratar de montar algo. Ok, el título me lo he robado de un solidista español, que es una maravilla de tipo, que se llama Pedro Echenique, de la Universidad de Navarra. Aclara, aclara, porque aquí hay varios Pablos Echenique. Pero este es Pedro, bueno, este no es Pablo. Vamos a empezar por ahí. Entonces, pero este es solidista. Es un tipo muy, muy conocido y tiene una charla preciosa, y ahí se la pongo, sobre eso, sobre esa presión que tenemos de siempre estar buscando ciencia aplicada. La presión y en las charlas de él se manifiesta de que si hay innovación, si hay innovación de esas que llaman de ruptura, de paradigma, tiene una fuerte componente de ciencia básica. Es decir, la ciencia básica y en un posgrado modelado, matemático, esa discusión es importante. Es decir, ¿para qué están estudiando ustedes? Ustedes dicen, no, para ver cómo modelo, no sé qué. Pero al final del día, el montón de fórmulas que ayer justo les tiró por la cabeza son ciencia básica pura y dura y muchas veces esa ciencia básica pura y dura rompe paradigmas, cambia formas muy, muy importantes de hacer. Las cosas que ustedes tienen es, ahora todo el mundo ve los LED, todas las lucecitas son del LED, pero construir el LED blanco significó cerca de 10 años, porque lo primero que hicieron fue los LED rojos y ustedes no tienen idea ni tienen edad para recordar los primeros relojes y las primeras calculadoras y eran con lucecitas rojas, porque eso era lo más fácil de construir. El construir el LED blanco significó un cambio de paradigma tecnológico, porque todas las luces ahora son de LED y eso ha significado un ahorro brutal de energía. Ahora, como siempre, como dice mi amigo Hernán Azoray, que dice su amigo Perizo, las ideas buenas siempre son viejas y las ideas nuevas muchas veces no son buenas, las ideas nuevas. Entonces, eso ya lo había dicho alguien antes, modificado, de ahí Pedro se lo tomó prestado y lo modificó para el Padre de Español y en inglés fue Abraham Flexner, que es quien le presentó en 1939. Y Abraham Flexner es un tipo absolutamente impresionante, es un educador y además tenía la buena costumbre de tener mucho billete, ser millonario y entre las poquitas cosas que hizo en su vida, además de modificar significativamente la educación superior en los Estados Unidos, fue ser el fundador y el que consiguió los fondos iniciales para el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que es uno de los íconos de la ciencia y de la ciencia básica. Entonces, fue muy consistente y ha tenido, ahí tuvo Einstein, tuvo Oppenheimer, tuvo un montón de gente que ha transformado la vida a todos nosotros. Entonces, la agenda es esta, voy a hablar de astropartículas en un solo viaje. Luego voy a hablar de Lago, que es una cooperación, un observatorio gigante. De Lago voy a hablar porque necesito un pipeline de simulaciones con el cual, o sea, una cadena de simulaciones con los cuales podemos generar modelos matemáticos de rayos cósmicos muy precisos que dependen del punto geográfico de la Tierra. Me voy a ir a Aerodosis después, que es cómo los rayos cósmicos afectan a las tripulaciones, pero eso es solamente para motivar una de las sublimes utilidades de los rayos cósmicos. Y de ahí caigo en MUTE, que es un telescopio de muones para estudiar volcanes o grandes estructuras físicas. Ahí sí, y aquí voy a poner un par de ecuaciones, y tienen un material adicional. Si alguien quiere hacer otra cosa y no lo que propuse para la parte de objetos autogravitantes, pueden. Ahí les dejo un problema y ahora lo disculpo. Y termino con otra, un spin-off de ahí, que es racismo, que es red ambiental ciudadana de monitoreo, que es lo que dice ahí. Esa es una extensión, una divulgación, un proyecto de ciencia ciudadana surgido a partir del proyecto de física de partículas. Y la idea de todo esto es construir capacidades, o sea, cómo vas construyendo capacidades en distintos niveles del lado de acá. Lo que estoy haciendo es levantando el guante del reto que me tiró ayer justo, en el sentido de que les contara un poco en qué ando y qué de mi vida en otra cosa que no es gravitación. Y las astropartículas son partículas que vienen de fuera de la galaxia, vienen fuera de la Tierra, y dependiendo de su energía, pueden venir de objetos dentro de la galaxia u objetos fuera de la galaxia. Lo importante de las astropartículas es que aquellas que son muy energéticas no se ven deflectadas por los campos magnéticos extragalácticos o galácticos. ¿Por qué? Porque, bueno, por la ecuación que a ustedes les enseñaron por allá en sus cursos de física básica, que si va a mucha velocidad, la fuerza que yo genero del campo magnético no va a afectar, ¿no? Entonces, pero aquellas que son mucho menos energéticas pueden dar una vuelta muy rara, y lo que tiene, el efecto que tiene esto que ver es que no puedo utilizarlas como un mensajero para hacer astronomía. Es decir, la gracia de hacer astronomía es que de donde te viene el fotón, tú lo miras y dices, bueno, eso viene de allá. Entonces, puedes generar un instrumento para mirar algunas zonas del espacio y saber que de allí te viene determinada información. Pero en el caso de las astropartículas, si son menos energéticas, por cierto, las astropartículas también me vienen de nuestro vecindario solar. Gran parte de los efectos que nosotros sufrimos en la Tierra son culpa del viento solar y de las inyecciones de masa coronal del Sol. Total que, bueno, se puede hacer astronomía, se puede construir telescopios de astropartículas para los rayos cósmicos de ultra alta energía. Y aquí tienen una cosa de cómo se detectan. Se detectan dependiendo de la modulación solar. Se ve en los satélites, en la estación espacial. Los rayos gamma también los metemos dentro de rayos cósmicos, a pesar de que no son partículas, sino son fotones. Pero históricamente todo eso cayó en el saco ese. Y luego vienen los detectores en tierra. Los detectores en tierra son desde detectores subterráneos hasta grandes extensiones de detectores como esta. La medición se hace de manera directa o indirecta. Las mediciones directas son con satélites que están arriba. Y el rango de energías, como ustedes ven, son bajitos. ¿Por qué? Porque el flujo, es decir, el número de partículas con una determinada energía baja brutalmente. Por ejemplo, aquí ven, cosas que tienen 10 a la 9 electrón voltios, las tengo mil partículas por metro cuadrado. Entonces, ahí me funcionan los satélites. Porque tienen un área de detección chiquitica, porque tengo que poner el área ahí arriba. Entonces, ahí funciona. Sin embargo, si yo me voy a energías mayores, ya comienzo a tener una miserable partícula por año por metro cuadrado. Y si me voy a energías mucho más grandes, que son las energías de ultra alta energía, esas que me permiten hacer observaciones astronómicas, ubicaciones astronómicas más bien, pues una partícula por siglo por kilómetro cuadrado. Es decir, son muy pequeñas el flujo, el número de partículas por segundo. Por cierto que, dense cuenta, que acá es donde tenemos las mayores energías y el LHC, es decir, el acelerador más grande que hemos construido acá en la Tierra, está para acá. Entonces, aquí tengo varios órdenes de magnitud por encima de lo que se genera en el CERN, que tienen estas partículas que me vienen de afuera de la galaxia. Entonces, esto es una cascada, y esta cascada es este desastre que ustedes ven acá. Es decir, ahí sale de todo. Aquí es una miserable partícula que incide, choca con todos los núcleos de los materiales que están en la atmósfera, y aquello se despapalla, y hay que desensamblar esa llegada. Y ese desensamble de esa llegada es para saber qué es lo que te llega. Hay un montón de partículas que se quedan allá arriba dando vueltas, pero hay otro montón que vienen a los detectores que están acá, y entonces aquí hay lo del azul son los electrones, los que son azulito claro son fotones, los neutrones son en rojo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y se genera esto. Y entonces, acá te das cuenta que tú puedes, en los rayos cósmicos, saber cuáles son los subproductos que te llegan, dependiendo de cuál es el potazo inicial. Entonces, acá tenemos rayos gamma, que son los que inician la cascada, aquí tenemos un protón, que son los que inician la cascada, y conservando el código de colores que teníamos antes, los muones son los que vamos a estar persiguiendo, y son los azulitos del lado de acá. Entonces, bueno, los rayos cósmicos se detectan con sensores abajo en la Tierra, y dependiendo de la técnica, yo puedo detectar un, acá, en estos detectores, que tengo un nivel básico, y de repente sale de ese nivel cero, sale un totazo, y entonces sé que detecté un rayo cósmico, pero también puedo hacer una correlación entre estos detectores, y poder entonces colimar y correlacionar de dónde me vino esa partícula, de dónde en el cielo me vino esa partícula. Y bueno, este es lo que les añadí, la colaboración Lago, es un observatorio que va desde el centro de México hasta la Antártida, y tiene la virtud de que es no centralizado, es una iniciativa mayoritariamente latinoamericana, España participa dentro de esta colaboración, y lo otro interesante es que, como es un observatorio que está en una zona de usos horarios, o quita, barremos un montón de intensidades de campo magnético de la Tierra, de campo geomagnético. Eso nos permite que las partículas que ingresan a la atmósfera se deflectan por el campo geomagnético. Entonces, y al uno tener efectos de la radiación solar, el campo geomagnético se deflecta, y eso lo podemos ver, porque estamos con detectores desde México hasta la Antártida. Bueno, este es un poco los grupos con los cuales funcionamos. La gracia del Lago es que los detectores son baratos, y eso nos permite hacer con presupuestos en América Latina una detección decente. Hemos trabajado durante un montón de años en datos, entonces tenemos una red de repositorios de datos distribuida, y esa red de repositorios de datos ofrece esos datos a América Latina, y hemos hecho algunas cosas de detección. Quizás lo más importante es esta relación entre la Tierra y el Sol, nuestra estrella más cercana, y tiene que ver con las variaciones del comportamiento solar, eso modifica el campo geomagnético, y esas cosas lindas que ustedes ven, que son las auroras boreales o australes, son un montón de partículas que están ingresando por el campo geomagnético y pegándole a los polos. Entonces cuando ustedes ven esa lucecita, lo que están es recibiendo toda la radiación cósmica del universo, y si son medio hippies, ustedes están recibiendo la energía del cosmos, y si son un poquito menos hippies, su ADN está siendo golpeado, y no les va a ir muy bien en el futuro. Entonces, y un poco lo que hicimos fue esto, esta ruta de simulación, y esa ruta de simulación nos permite que a partir de simular el flujo de rayos cósmicos, no podemos saber cuál es la señal que vamos a tener en los detectores, y esto es un poco la ruta de eso. Aquí les puse una cosa muy significativa, de esas deflexiones que tienen los rayos cósmicos, una partícula que ingresa verticalmente sobre Bucaramanga, nos pega, pero si tengo una pequeña deflexión, va a pegar en Australia, que el campo geomagnético se la lleva hacia otro, y eso es, digamos, ojo, gracias, porque la gran virtud que tiene la Tierra, para que nosotros estemos acá, y nos conserve la vida, es que tenemos el campo geomagnético importante, y el campo geomagnético lo que hace es que ese montón de partículas que viene de afuera, pues las aplasta, y las deja rodando en eso que llaman el cinturón de Van Allen, y nos protege. En Marte, uno de los problemas que hay con todo el cuento este que hay de colonizar a Marte, pues va a ser cómo nos protegemos de los rayos cósmicos. Si vamos a Marte, tenemos que vivir bajo tierra, porque Marte no tiene campo magnético, y a Marte lo fumigan toda esta radiación que les voy a mostrar ahora, que viene del Sol, que es la más fregada, entonces, aquí viene, esta es una eyección de masa coronal, y recientemente es que tenemos un montón de satélites que están ahí, y que nos están diciendo qué están viendo, entre ellos, mira, el Curiosity está ahí mirando la radiación solar en Marte, y tenemos la sonda Cassini por allá, tirada en Saturno, y cosas más allá, y estamos empezando a registrar qué está pasando con esa radiación. Para nosotros, ojo, el viento solar va mucho más allá, la radiación del Sol va mucho más allá de los confines del sistema solar, y recientemente es que estamos midiendo, detectando cuál es eso para poderlo modelar, y esto es un poco lo que pasa con nuestros campos geomagnéticos, mira lo que le pasa, ahí viene tu viento solar, y ese viento solar va recalentando, y va cambiando las líneas de campo magnéticos, hasta un punto que se conectan, y cuando se reconectan, lo que nos lanzan es un montón de partículas, y tenemos las lindas y bellas auroras boreales. En términos de los rayos cósmicos, del flujo de rayos cósmicos que vemos en el suelo, lo que tenemos es un decrecimiento del flujo de rayos cósmicos, y la razón es esta, la razón es que los rayos cósmicos vienen normalmente así, pero cuando viene una eyección de masa coronal, se arrastra todo ese poquito de partículas que estaban acá, y nos deja menos. Y este es el decrecimiento, y eso lo vemos en nuestros detectores, que es un poco esto que está acá. También en los detectores lo vemos, y qué sé yo. Entonces, una de las primeras inutilidades de los rayos cósmicos es qué daño nos dan, y sacamos la cuenta de la cantidad de partículas que tengo en el nivel del mar, a la cantidad de partículas que teníamos cuando viajábamos en aviones comerciales, y es un factor 100, de 750 partículas por metro cuadrado por segundo, tengo 78.000 acá. Entonces, eso significa que cuando los frequent flyers que viajan por ahí, lo que están recibiendo es candela. Entonces, bueno, nada, con ese esquema de calcular el flujo de partículas y la radiación, hicimos unos cálculos sobre distintos vuelos comerciales, y ha resultado esto, ¿no? Cómo a partir del flujo de rayos cósmicos yo tengo daños. Si esto es un vuelo Johannesburgo-Sidney, este que está acá, que está pasando por muy cerca del polo para ahorrarse combustible, pues sencillamente las tripulaciones, me he perdido, ¿dónde estoy? Que se me perdió el mouse. Bueno, se ve en rojo. Ah, perfecto. Déjame aprovechar. Eso. Y acá pueden ver, estos son neutrones, y si ustedes alguna vez leyeron sobre el daño celular, los neutrones son absolutamente dañinos. Esto es lo que significa que hay casi 400% de neutrones más en el vuelo Sidney-Johanesburgo que a esa misma altura en Bucaramanga. Lo hicimos porque la cuenta no quedaba fácil ahí. Y, bueno, el daño celular se da por dos cosas. Uno, porque las partículas atraviesan, los protones atraviesan el plasma, el agua que tenemos nosotros adentro, y generan una luz ultravioleta que se llama radiación Cherenkov, y esa radiación Cherenkov es ultravioleta y daña la célula. Entonces, un poco unas cuentas que hemos sacado, acá están las cuentas con el montón de vuelos, y luego utilizamos un detector Geiger para medir un par de vuelos entre Múnich, Newark, y luego entre Newark y Bogotá, y efectivamente coincide con los modelos que tenemos. Entonces, hasta acá, solamente promoción de las cosas que estamos haciendo, un poco para mostrarles que la ciencia básica funciona. Y ahora empezamos con muografía. En el caso de la muografía, es como yo utilizo una de esas partículas que tengo ahí. ¿Qué significa una de esas partículas? Bueno, yo les mostré un montón de partículas que salen en la colisión de ese rayo cósmico, de esa partícula con la atmósfera. Pero hay una de ellas que es el muón. Los muones son los primos hermanos de los electrones, porque tienen carga negativa, pero tienen 200 veces su masa. Por lo tanto, la interacción de los muones con la materia es poquita. Es poquita porque los tipos son efectivamente muy masivos, y no miran las nubes electrónicas, porque tienen 200 veces más la masa que las nubes electrónicas, entonces le pasan a las nubes electrónicas. La interacción electrónica es muy baja. Interactúan únicamente con los núcleos, pero los núcleos están muy separados, entonces no hay mucho rollo. Entonces, los muones se están utilizando hasta para ser dulce. Lo único que me imagino que no debe ser útil para los muones, me imagino que la zona ensaimada esa de Islas Baleares. Islas Baleares. Exactamente. De resto, que además es muy bueno, porque ese es uno de los mejores herencias de dulces de cochino, porque la grasa que utilizan ahí es de cochino, es de cerdo. Entonces, los muones se están utilizando para ingeniería civil, para medir las actividades de los reactores nucleares adentro. Se están dependiendo de la escala, es el tipo de detector que utilizan, pero miren, desde ver qué hay dentro de las pirámides, de ver cómo se están comportando las represas, de medir fugas en repositorios de CO2 que se están utilizando, de medir estructuras que estén en plataformas de exploración, hasta submarinos. En este momento es un boom de la industria. Y entonces les voy a mostrar para qué lo hemos utilizado. Nosotros lo empezamos a utilizar para medir el interior de los volcanes. Entonces, es una de las aplicaciones. Lo que pasa es que Colombia tiene varios volcanes, tiene una docena de volcanes. Algunos de ellos muy, muy peligrosos. Uno, los menos, son activos, pero tenemos varios volcanes activos. Y tiene que ver con esto. Como la roca frena los muones. Y a partir del frenado de los muones, yo puedo hacer muografía igual que hago radiografía. Entonces, eso es uno de los puntos. Y lo que hicimos fue, hicimos un mapeo de todos los volcanes que teníamos acá en Colombia. Y pusimos todos los criterios con los cuales yo pudiera llegar allá. Y encontramos dos. Encontramos el volcán Chile acá. Y encontramos el volcán Cerro Machín que podíamos estudiar con este tipo de técnicas. ¿Qué hace esta técnica? Exactamente acá lo ven. Yo tengo una ruta de los muones que atraviesan la montaña. Como la roca lo que hace es que absorbe algunos muones y los más energéticos pasan. Pues sencillamente hago después este mapa de, por ejemplo, las distancias que han atravesado los muones cruzando ese volcán de Cerro Machín. Y escogimos el volcán Cerro Machín porque es un volcán un poquito raro. Que de hecho la gente no sabía que era un volcán porque tiene este aspecto. Y este es el cráter. Y este es una capita que cuando hizo erupción, quién sabe hace cuánto, pues sencillamente la capita salió lava y quedó como un tapón ahí. Y cuando empezamos a buscar morfologías de este tipo de volcanes, nos encontramos con esto que es el chichonal o chichón. Pues fíjate que se parece, ¿no? Entre este y este. Lo que pasa que en 1982 el chichonal en México hizo erupción y quedó así. Es decir, voló la capa esta y quedó este hueco. Y ha sido la erupción más brutal que ha sucedido en México en lo que va del siglo pasado y este. Y es muy probable que este también lo haga. Y este además está en el medio del país y las dos principales carreteras lo circunden. Así que puede haber el desastre del siglo si esta cosa está ahí. Entonces es un volcán chévere para estudiarlo, una motivación. Y lo que hacemos es esto. El rayo cósmico genera un montón de partículas y los muones, que son las partículas gordas, las que vienen muy energéticas, atraviesan la roca y entra hasta nuestro detector. Y a partir de uno hacer el rastreo de energía, genera este tipo de imágenes. Y con este tipo de imágenes puede decir si hay grietas. Esta técnica te da hasta 10 metros de resolución. Es decir, tú puedes ver dos cosas que estén separadas a 10 metros. Ninguna técnica de geofísica te da esa precisión. Entonces, aquí otra vez, fíjate la ruta. Los rayos cósmicos que son modulados por el Sol. La magnetósfera, ya les mostré cómo modula, genera esos primarios. Los primarios le pegan a los núcleos que están en la atmósfera. Ellos generan una respuesta del detector y finalmente tenemos señal que es esto. Ok, entonces nos pusimos en cada uno de estos puntos e hicimos unas simulaciones muy, muy detalladas para ver cuál era el flujo que se obtiene en cada uno de los puntos. Y después les metimos un poquito de veneno para generar unos algoritmos de optimización para mejorar la imagen que estábamos obteniendo. Bien, hasta acá chévere. Ahora viene, como esto no es habladito nomás, y esto es un curso de modelado matemático, ¿cuál es el problema matemático que está detrás de esto? Entonces, como les dije, el paso de los modones, los modones tienen un alto poder de penetración y puede modelarse mediante esta ecuación diferencial. Fíjense, lo que hablábamos el martes es, tengo una ecuación diferencial y la iba modificando para estudiar distintos casos. Acá tengo otra ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial muy simpática porque la incógnita, la función que yo voy a armar es cuál es la energía del modo. Y tengo dos coeficientes. Y estos dos coeficientes, porque esto, visto así, es lindo y bello, ¿no? Entonces, esto es una ecuación diferencial de primer orden. Salvo que los malditos coeficientes dependen de la energía. Es decir, dependen de la función que yo quiero. O sea, entonces, ¿cómo resuelvo? Porque típicamente lo que tienen acá en estos coeficientes es una función, por ejemplo, de X. Entonces, si tienes una función de X, ningún problema, tú integras eso como lo hacías en cálculo 1. Pero en este caso no lo puedo decir así, porque tus malditos... ¿Y por qué te dependen estos coeficientes? Ah, porque estos coeficientes son dos cosas que están afectando a la pérdida de energía. Es decir, esta derivada es igual a algo negativo. Por lo tanto, el stopping power, que es como se llama esta cosa, lo que está haciendo es cuál es la tasa de pérdida de energía de mi sistema. Esto corresponde a interacciones electrónicas. Es decir, yo les dije que los electrones, las nubes electrónicas de los átomos, de los materiales, no afectan mucho a los mudones. Pero sí, los mudones tienen que atravesar un kilómetro de material. Ahí hay bastantes nubes electrónicas y afectando de poquito en poquito se puede. Entonces, primero, esto corresponde. Y esto tiene que ver con una propiedad en física que se llama la radiación de frenado. Yo me freno porque cuando una partícula cargada va acelerada o desacelerada, pues sencillamente radia energía. Y esa radiación me hace perder energía. Entonces, esas son las dos cosas que tengo ahí. Esa es la energía del muón, esta es la distancia de penetración, y estas son las dos cosas de las cuales le estaba hablando. Y eso es lo primero que dije. Dependen de la energía. Y entonces, la forma de uno resolver o matemáticamente resolver esto es que tomas un pedacito. ¿Ok? Vamos a ver, aquí, esto. Aquí, esto, esto. Y pongo en esa. Entonces, lo que yo voy a hacer es que mientras va atravesando mi muón en este pedazo. Ajá. En este pedazo estos coeficientes los considero constantes. Integro. Y si esos coeficientes son constantes, esa es una integral trivial que ni se mira. Entonces, en un pedacito, en un delta X, un delta X pequeño, yo considero esos coeficientes constantes e integro. Yo desintegro, aquí está la exponencial. Y me queda acá una relación entre esos coeficientes. Con, en el próximo punto, utilizo, ahora ya yo tengo la energía, porque fíjate que esta energía, que está acá, corresponde al próximo punto. En el próximo punto yo tengo esa energía y vuelvo a hacer la integral. Y entonces voy utilizando coeficientes distintos porque mi energía va a ser distinta. Y eso está tabulado. Entonces, es el problema que les puse la otra vez en términos de que yo tengo que estar consultando una tabla de esos datos. Y ahora se las muestro y se las puse ahí. Pero hay otro problema. Y la orografía, porque yo tengo una distribución de material que son las montañas y tengo que tomar en cuenta cuáles rayos entran así, pero otro que entra así y otro que entra así. Es decir, tengo toda una distribución de flujo de un lado que va a salir por el otro. Y entonces, bueno, hay otra herramienta que ustedes pueden jugar, que es una herramienta preciosa. Si se han trabajado en MATLAB, en MAPAPAYA, porque esa herramienta tú le dices latitud y longitud. De hecho, tú lo que le das es un cuadrante de latitudes y longitudes. Y ella te baja de satélite la orografía con, si pueden ver acá, 30 metros de resolución o, si pueden ver acá, 90 metros de resolución. Es decir, los datos, la Tierra está totalmente mapeada y está definida con esa resolución. Ustedes le dan, si quieren buscar el Teide que está ahí en Islas Canarias, se buscan y sale su Teide completito. Entonces, esto viene después para poder saber, ya me voy para atrás, esto, exactamente esto, para saber cuál es la, fíjate, acá está el detector y acá son todos los rayos que están atravesando esa montaña desde todos los sitios y que me van pegando a mi detector y que me van a hacer mi señal allá. Y entonces el algoritmo que les puse ahí funciona. Y listo. Entonces, bueno, nada, construimos esto. Ya les puse la dificultad matemática, después les muestro el problema que está asociado con esa dificultad. Nada, hicimos todas las simulaciones de este detector, construimos la electrónica y lo calibramos y bueno, y ya va para allá. Ya lo vamos a poner en el volcán que nos acabaron los fondos en el medio de esta vaina. entonces, bueno, nada, acabamos de ganar otro financiamiento de la agencia colombiana de ciencia para ponerlo allá. Pero en el camino uno se queda con otra sublime utilidad y descubrimos una aplicación de los rayos cósmicos que es para medir la humedad en el suelo. Entonces, tú montas y poner el láser para no seguir rayando vaina. Entonces, uno, buscamos esto y nos dimos cuenta que tú pones una estación, esta que está acá, linda y bella, y eso te da la humedad alrededor de esto. ¿Cómo te da la humedad? Vienen los rayos cósmicos, vienen los mones, ¿ok? Pegan a el pedazo del suelo y cuando le pegan al pedazo del suelo el agua tiene un montón de neutrones en el oxígeno y dos hidrógenos que están acá que también tienen que no tienen ningún neutrón. Entonces, lo que hacen los mones y en el rayo cósmico es que le pegan al oxígeno y el oxígeno empieza a sacar neutrones y los neutrones tú pones un detector de neutrones arriba y puedes asociar la energía de esos neutrones con el grado de humedad y la correlación es impecable. Entonces, hablando con un colega dice, pero ya va, yo no puedo detectar cosas que estén en el suelo con neutrones, con esos neutrones que salen y nos planteamos un problema que es grave acá en Colombia que son las minas antipersonales y las minas antipersonales fíjense que este es el número de ese eufemismo que dicen los brindos de caso altísimo, es decir, accidentes, accidentes de un coño, son gente sin patas, son gente muerta. Colombia, Afganistán es la única otra región del mundo donde hay minas antipersonales y que afectan ese montón de gente. Entonces, para nosotros es un problema en Colombia los explosivos, lo que se llama explosivos caseros, que tienen un montón de hectáreas protegidas con estos animalitos. y nada, nos pusimos a verle dando vueltas y nos acordamos aquella frase de Predator que dice si sangra puede morir. Del gusto que tenemos de ver películas y acción con Luis Herrera, pues sencillamente me acordé de eso. Es decir, si yo puedo detectar algo que salga de las minas antipersonales, efectivamente puedo generar una solución y en eso estamos. Esto es una mina antipersonal, que es una inyectadora que es el detonador. La inyectadora lo que hace es que presiona un sensor que tiene acá y eso es lo que funciona como el detonador y lo que acá lo que hace la gente es detectarla, pero como esto es casero lo lo hacen con materiales que no son vean que acá tiene dos pilas y esto es lo que tú vas a detectar si tienes un detector de metales. El resto lo demás es plástico y es un bueno. Hicimos una una simulación con esta cosa que es un programa bien chévere que se llama JANFOR lo utiliza el CERN para ver simulaciones de interacción radiación y materia y logramos detectar que sí sí sangra sí sí podemos ver picos y estos picos están asociados con cosas que tienen que ver con con la con los explosivos y estamos en eso en este momento y ya para para redondear no el los tanques los detectores de rayos cósmicos tienen un detector de presión y tienen un detector de temperatura ¿por qué? porque yo tengo que corregir el flujo de rayos cósmicos con ese tipo de esas dos variables ¿para qué? para que un como el flujo de rayos cósmicos depende de el choque de las partículas con la masa de aire donde tengo más masa de aire en donde tengo más presión pues voy a tener un flujo distinto a donde tengo menos presión entonces lo que va a hacer uno es que calibre es decir hace la relación corrige entre por unidad de presión de tal manera que el mismo flujo que yo tenga acá en Bucaramanga a 900 metros yo pueda compararlo con un flujo a 4000 metros bueno todo ese cuento es porque un día nos planteamos es porque no podemos independizar la la parte meteorológica de nuestro detector de rayos cósmicos y convertirla en una estacioncita están a Londres y lo hicimos y ahora tenemos algunos colegios que tienen esta estación y están haciéndose esta es la vimos que había por ahí y vimos que la gente esa que que tuvo una participación importante en el desastre de Fukushima que hace estaciones para medir radiación detectores Geiger también tenían un proyecto de medir contaminación por partículas en suspensión hablamos con ellos nos pasaron los datos y nosotros armamos la nuestra un poquito diferente porque como siempre uno adapta tecnología nos copiamos de unos chinos nos copiamos de ellos y metimos una estación en un proyecto que tiene que ver con estudiantes grupos centros de ciencia en cada uno de los colegios que se encarga de ver la calidad del aire ahí y esto ha sido la ruta y es chévere porque nosotros recibimos financiamiento con esta idea por allá en el en el 2014 hicimos el primer racimo ese primer racimo era esta caja fea grande que ves acá y con eso trabajamos con unos colegios luego con esta experiencia metimos un proyecto en conciencia la agencia de acá e hicimos el segundo racimo y de acá salió un spin off los mismos muchachos que trabajaron en racimo hicieron una empresa y ahora hacen esta cosa tan preciosa que es la estación meteorológica y después nos unimos con la universidad de munich e hicimos que esta estación fuera a los páramos a la parte rural y creamos centros de ciencia allá y próximamente estamos montando con un proyecto Erasmus ponerlo en varios países de américa latina entonces este es un poco arrancamos con con esa iniciativa que se llama do it yourself montamos con ocho escuelas esta es la estación de ese entonces aquí están este y este que son ahora la gente de los emprendedores surgió make sense que es la y por ejemplo ahora en la pandemia ellos con toda esta experiencia hicieron estos detectores de CO2 y estos detectores de CO2 te miden la ventilación en las áreas comunes de restaurantes de salones de clase y comienzan a tener ellos entonces la sublime utilidad de la ciencia inútil está luego construimos eso que les dije de astropáramos aquí tienen el grupo de astropáramos incluyendo una niñita que hice unos podcasts chévere nos unimos a la gente de Alemania y ahora estamos haciendo esto y eso ha sido todo entonces hasta aquí preguntas y ahora les muestro lo que les ofrezco como tarea si no les gustan los objetos autogravitantes colorín colorado preguntas muy bien muy interesante a ver estudiantes preguntas me conté que lo hice suave porque me dijo justo que estaban totalmente fundidos con el montón de fórmulas que les mandó no si se agradece que después de una cantidad de fórmulas luego nos cuenten algo de este estilo que se ve la aplicación digamos de la ciencia no solamente lo que tú decías ciencia básica y los fundamentos sino también su aplicación me parece muy bien ok Luis ¿quién se anima? ¿quién pregunta? Buena Buena Luis ¿cómo iba eso de las minas antipersonas? no entendí muy bien ¿cómo es que utilizas tu técnica de los mudones para sencillamente lo que hicimos fue una simulación hicimos una mina sintética una mina digital ¿qué significa una mina digital? buscamos cuáles son los ingredientes que tiene una mina entonces tiene nitrato de amonio tiene fuel oil esto diésel está para para tener algún fluido para hacer estallar la mina y generamos una esfera porque la vaca siempre es esférica cuando uno empieza a calcular una esfera con esos ingredientes y la sometimos la pusimos por debajo de tierra generamos el material tierra de la tierra que teníamos e hicimos la simulación a ver si en distintos puntos de la geografía colombiana cuántos rayos se vienen de afuera cuál es el flujo de rayos cósmicos y qué sale y en el que sale logramos definir algunos elementos importantes que pueden ser detectados entonces ahora nos toca seguir y construir el detector sería muy interesante si pudiera vamos vamos a ver si eso lo podemos los vinos en la celebración no lo vamos a tomar no no tienes idea lo que me voy a poner sería muy buena una buena herramienta para detectar ese tipo de cosas y como tú dices liberar ese espacio porque en Colombia no es tan pequeño ese espacio que está protegido como dices tú para hacer otras cosas una dos preguntas vale eso así dos preguntas con respecto a lo de las minas antipersona no he entendido muy bien ¿lo seguís detectando con rayos cósmicos o utilizáis otra fuente para poder detectar con rayos cósmicos que es gratis lo que hacemos es cuál es el subproducto si te cae la radiación cósmica te cae en el poco de partículas que atraviesan la tierra porque las minas antipersonas son superficiales no están a dos metros por debajo de la tierra eso está a 20 centímetros 30 centímetros un pedacito de tierra entonces lo que hacemos es que te cae la radiación cósmica y de ahí salen otras partículas salen neutrones salen protones salen electrones y de ahí lo que hacemos es tratar de ver qué identifica verdaderamente el material con el cual está construido la mina que es el nitrato de amonio fundamentalmente entonces ahora el nitrato de amonio lo lo otro importante de esto es la sublime utilidad de la ciencia inútil es que las minas antipersonas en Afganistán son distintas a las colombianas porque son dispositivos explosivos artesanales entonces la gente lo hace de lo que tiene entonces lo que acá la gente lo hace es fertilizante entonces si tienes mucho fertilizante en un área te ha dado esa es una manera que podrán ellos esconder eso pero como el fertilizante es caro no puedes regar mucho y si tú riegas fertilizantes alrededor de la mina voy a detectar la mina igual lo voy a fregar entonces ese es el tipo de cosas que estamos haciendo vale la otra pregunta es con respecto a lo de los volcanes porque no me ha quedado muy claro es decir lo que estáis detectando son me imagino el scattering de los muones cuando salen del volcán pero para predecir una posible erupción ¿qué es lo que detectáis? no no puedes hacerlo tú lo que vas a predecir es que si hay una erupción ¿para dónde te salpica? porque la estructura interna la estructura interna del volcán sí la puedes saber es igual que cuando tú te haces una radiografía ojo no es scattering es opacidad es que cuando tú tienes una radiografía tú tienes los huesos se te ven blanquitos porque ellos absorben una cantidad de radiación y entonces no impresionas la placa fotográfica porque se te quedó la radiación en el hueso ¿ok? entonces en cambio con la carnita te pasa la radiación y se te ve negra entonces acá es exactamente lo mismo en aquellas zonas en donde tengas una menor densidad tienes una menor opacidad y por lo tanto vas a tener una imagen de las grietas vas a tener una imagen de los conductos superiores ojo otra vez superiores nosotros podemos ver hasta un kilómetro de ancho o sea no podemos ver cosas que tengan más de un kilómetro entonces como no tenemos no podemos ver cosas que tengan más de un kilómetro estamos viendo nada más que la tapita de arriba que tampoco está en poquito porque dependiendo de volcanes tú puedes tener 200 metros de profundidad porque la tapita no es si tienes un volcanzote te fregaste y no puedes hacerlo tienes que buscarte algunos huecos y eso es lo primero que uno hace que es la detección de las distancias las trayectorias posibles del muón para ver dónde vas a poner el detector ¿y de fondo usáis algo? es decir ¿se puede contar la posible relación ambiente que me refiero en la detección de los muones en el dispositivo? no 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 te escuché no te escuché perdona perdón el fondo me refiero en el ambiente en la zona del volcán en la detección tenéis fondo fondo ¿qué significa fondo? la radiación de fondo sí la radiación de fondo no que radiación de fondo no los muones quitan todas las demás basuras que tengan los muones son muy muy energéticos y nada atraviesa un volcán salvo los muones entonces cuando tú miras con tu detector tú miras al volcán no tiene manada no tiene cielo de hecho lo que uno hace es que mira al cielo ves toda la radiación que te caería que te está cayendo del lado de atrás del volcán y luego miras al volcán y entonces ahora compara tu radiación de fondo de cielo abierto con tu radiación que te emerge de tu estructura yo creo que esa sería la pregunta ¿cómo? era eso a lo que me refería ¿cómo evitar el el detector los muones que no venían del bueno lo evitas lo evitas sin ningún tipo de rollo lo evitas no miras a el o sea miras al volcán tienes no mentira miras al cielo esa es la radiación que te está llegando genera un nivel base luego miras al volcán pero miras al volcán completo no metes cielo en tu mirada al volcán porque porque esto es un telescopio entonces como tú como como daces con con los celulares cuando enfocas si tú enfocas un pedacito enfocas un pedacito y ese pedacito no tiene cielo esos pedacitos únicamente de ahí te van a salir muones y entonces haces tu barrido en diferentes direcciones de ángulo a los distintos sitios y chao igual que una radiografía bueno yo por mí les quería mostrar qué es lo que les sugiero si se quieren divertir con esto vamos a ver aquí no este no este sí ok acá están viendo el el git mi git de los cursos ¿no? pregúntale sí sí ok donde dice clase usal están una serie de archivos que es la presentación de la vez pasada y este que es muografía usal esto que es la tabla de stopping power ok y este de muografía usal es este documento que les hice con mucho cariño que tiene la cotorrita esa que les puse ¿no? y la bibliografía y el cuento y no sé qué entonces acá les propongo un modelo de juguete 2D es decir un 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 triángulo ok que va a ser tu tu montaña y ese triángulo vas a recibir unos muones aquí tienes una distancia no sé qué no sé cuánto y vas a integrar tu ecuación como si estuvieras haciéndolo allá y después quieres poner este exquisito te vas a a tu programa MATLAB que te da las distintas trayectorias pero pero este este es a mano entonces tú primero consideras A y B constantes integras y obtienes eso luego haces la cosa con un poquito más de cuidado y luego todavía te puedes poner más exquisito si tu integración esta que vas a hacer acá la puedes hacer con una integración de Gauss-Leyandre que es una integración por cuadratura pero en donde el fitting el ajuste es con polinomios de Leyandre en vista de que ustedes son estudiantes de modelado matemático y entonces nada eso se los se los dejo ahí insisto como una oferta de aumentar el menú de simulaciones que ustedes pueden tener esta tiene una una motivación distinta a los objetos autogravitantes pero es una ecuación diferencial que tienen que integrar en definitiva eso es lo que uno aborda cuando quiere simular cosas desde la perspectiva de matemático y ahí y ahí también les puse este es el Moon Stupid Power si ustedes lo pinchan ahí les sale aquí está la energía el momentum el A y el B los coeficientes y entonces tienen unos coeficientes aquí está este es el coeficiente B asociado con esa energía y eso es lo que tú vas a buscar cuando vas a resolver tu ecuación perfecto Edira pues muy bien Luis muchas gracias algo más bueno nosotros ellos todavía no han decidido cuáles son quiénes van a hacer qué cosas nosotros les dimos la oportunidad que eligieran así que bueno ahí tienen esa otra oferta y ya que nos las comuniquen y los que necesiten de apoyo tanto mío como de Daniel griten y ahí trabajamos entre varios bueno que nos comuniquen yo creo que a más tardar mañana ya deberían tener claro quién quiere trabajar en qué y que nos comuniquen y entonces ya nos ponemos en contacto contigo Luis perfecto José Luis ¿qué te ha parecido esto? me ha gustado mucho enhorabuena es un trabajo impresionante el que hacéis y además como tú bien has dicho es que sirve para muchas cosas lo de la mugrafía enhorabuena sobre todo admiro la capacidad que tienes de movilizar capital tanto humano como de dinero ojalá 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 Dios te oiga Dios te oiga no es impresionante lo digo en serio enhorabuena ya lo decía en la presentación es es un tipo tenaz es lo como yo lo definiría sí sí ahí ya pues entonces bueno pues si no hay más ponen la oreja roja ponen la oreja roja contacto cumplido eso listo bueno hasta mañana abrazo venga adiós 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 adiós